¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es la técnica que intenta determinar el valor real de una acción teniendo en cuenta el estado contable en el que se encuentra una empresa, sus planes de expandirse, sus expectativas para el futuro, además de factores de su entorno socioeconómico. Mientras que como hemos visto en el capítulo anterior, a través del análisis técnico nos basamos en el estudio de las gráficas para tomar nuestras decisiones de compra-venta de acciones, con el fundamental nos vamos a basar a través de estos datos, a través de todos estos datos que acabamos de ver como puede ser el estado contable, entorno socioeconómico, planes de la empresa, etc. Herramientas de análisis fundamental. ¿Qué análisis debemos de hacer nosotros si queremos basar nuestras decisiones de compra o de venta de acciones a través del análisis fundamental? Debemos hacer principalmente estos tres estudios, estos análisis. Un primer análisis que sería un análisis económico del país donde se encuentra la empresa de la cual nosotros estamos interesados en comprar acciones. País o países donde se encuentra dicha empresa. Un segundo análisis deberíamos hacer del sector industrial. Si nosotros queremos comprar acciones de una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, pues debemos hacer un análisis del sector de las telecomunicaciones, a ver cómo se encuentra en ese momento, qué planes de futuro, planes de expansión hay en general de ese sector. Y ya por último, deberíamos hacer un análisis de la compañía. Intentar ver balances, cuentas de resultados, planes de expansión, etc. Todo lo que esté relacionado con la compañía en sí. Un dato que tiene en cuenta el análisis fundamental es el beneficio por acción. El beneficio por acción es el beneficio neto que corresponde a cada acción. Para saberlo, debemos de dividir el beneficio neto de la empresa entre el número total de acciones que tiene dicha empresa. Por ejemplo, la empresa X ha obtenido un beneficio de 3 millones de euros y dicha empresa X tiene un total de acciones de 500.000. Entonces, para saber el beneficio por acción debemos de dividir los 3 millones de beneficio entre el número total de acciones que son 500.000. Y ese resultado nos daría 6 euros. Ya tendríamos que el beneficio por acción de la empresa X es de 6 euros. Entonces, con ese dato, a lo largo de los años, nos valdrá para ahorrar si una empresa está cara o barata y sin la posible rentabilidad que podemos esperar si invertimos en acciones de esa empresa. Otro dato que tiene en cuenta el análisis fundamental es el PER. Su nombre se debe a las siglas en inglés Price to Earnings Ratio. Y el PER es el número de veces que el precio de la acción es mayor que el beneficio por acción, que acabamos de ver ahora mismo lo que era. Para calcularlo, debemos de hacerlo de la siguiente manera. Debemos de tener la cotización de la acción y dividirlo por el beneficio por acción. Si seguimos con el ejemplo anterior, que recordáis que nos había dado un beneficio por acción de 6 euros, vamos a ver ahora que la empresa X cotiza a 30 euros. Entonces, tendríamos que dividir los 30 euros de la cotización por los 6 euros que es el beneficio por acción. Y eso nos da igual a 5 veces. Una vez ya tenemos este dato, ahora ya podemos determinar si el precio de la acción está cara o está barato. Cuando el PER es alto, el precio de la acción está caro. Y cuando el PER está bajo, el precio de la acción nos dice que está barato. Los calendarios económicos. Un calendario económico es una herramienta para el análisis fundamental con la que podemos seguir la salida de datos de noticias económicas de los países. Y así, intentar prever futuras tendencias en los mercados. Esta salida de noticias son programadas con meses de antelación. Es por eso que podemos estar pendientes y a la espera de dichas noticias. En el calendario encontraremos tres datos que debemos de tener en cuenta. Primero, el dato del periodo anterior. Luego, el dato previsto. Y por último, el dato final de esa noticia. Vamos a verlo en un calendario y así entender mejor estos datos. Mirad, esto es un calendario económico que hemos sacado de este link que tenéis aquí arriba, de este portal web. Y si os fijáis, aquí a la izquierda, lo primero que tenemos es la hora a la cual va a salir esa noticia. Horario GMT a las 12.30 saldrá esta noticia. Luego tenemos a qué país afecta. La banderita del país. Y luego aquí nos dice a Canadá. Nos dice cuál es la noticia que va a salir. Y luego aquí ya tenemos los datos. El anterior. El consenso. El esperado. Y el actual. En estas tres noticias, cuatro noticias, no hay datos. Si os fijáis, no hay datos esperados. Pero aquí ya sí. Fijaros como estas dos ya nos da el dato que se espera. ¿De acuerdo? Tenemos que el anterior fue del 0,8%. Ahora los expertos esperan que sea de un 0,2. Y al final el resultado ha sido de un 0,4. Luego también aquí, en esta columna de aquí, como veis, hay símbolos de exclamación en distinto color. Lo que nos muestra qué importante es esa noticia. Cuando más signos tenga, que son tres, más importante. Aquí tenemos una conferencia de prensa de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo. Lo cual es una salida, es una noticia muy importante. Siempre que hay conferencia de prensa de Mario Draghi, el mercado está a la expectativa ese día. ¿De acuerdo? Hay movimientos bastante bruscos. Depende de lo que diga, pues se va a comportar de una manera o de otra. Obviamente, esta salida de noticia no podemos tener datos anteriores. Ya que simplemente es una conferencia de prensa. Pero sí que el mercado, el mercado es muy sensible a esta conferencia. Con lo cual, como veis, está marcado con tres asteriscos, con tres, perdón, símbolos de exclamación y está en color rojo. Esta que no es tan importante, pues la marcan con dos y tenemos un color naranja. Y ya las que tienen menor importancia solo tienen un símbolo de exclamación y están en color amarillo. Con lo cual, es importante que tengáis más en cuenta estas de aquí. Las que tienen más símbolos de exclamación. Para finalizar con el capítulo del análisis fundamental, queríamos acabar con esta reflexión. Ya que mucha gente, cuando empieza a hacer sus inversiones en bolsa, pues hace esta pregunta. ¿De qué es mejor utilizar? ¿Si el análisis fundamental o bien el análisis técnico? Desde Windows Bolsa, pues no creemos que uno sea mejor ni peor. A una persona le puede ir muy bien invirtiendo a través del análisis fundamental y a otro le puede ir muy mal. Y al revés, a uno le puede ir muy bien haciendo análisis técnico y a otro no. Si creemos que lo mejor es combinarlos o hacer una buena combinación de ambos, ¿no? Cada vez que vayamos a querer invertir en una acción, pues bueno, mirar el análisis técnico, mirar los gráficos y también hacer un pequeño análisis fundamental de esas empresas, a ver cómo están. Siempre, pues bueno, combinar o que se le da mejor a cada uno. Cada persona, como decimos, es distinto y cada uno tiene que encontrar qué le sirve más, qué le es más útil a él. No significa que uno sea mejor y que el otro sea peor, ¿de acuerdo? Son completamente dos maneras distintas de tomar decisiones en el mercado.